volvemos con esta edición podemos decir donde recibimos y escuchamos preguntas que nos llegan de ustedes negocios y ese toque humano antes de seguir dos cosas suscribite el canal y activa la campanita y de esa manera cada vez que sea un episodio te vas a enterar vamos a ir con la primer pregunta y aprovecho para decirte siguiente si vos tenés ganas cada tanto verás en las redes o directamente de una podés escribirnos y decir no che dejo mi inquietud dejo mi pregunta y yo siempre lo vuelvo a repetir lo que venga de este lado será una mirada será de repente mi experiencia lo que he observado lo que tengo el privilegio de trabajar también al lado de muchos emprendedores así que a veces será quizás mi camino o lo que observo en la vida en el proyecto de otras personas arrancamos si les parece bien con Carolina Perona hola Seba como estas soy Carolina Perona de Rimac Centenario y yo quisiera saber cuando consideras que un emprendimiento ya es exitoso el éxito es una palabra grande significa distintas cosas creo que para probablemente para cada uno de nosotros con lo cual digamos no sé que estaría significando para vos yo por lo pronto le tengo respeto le tengo como mucha reverencia te diría incluso a lo que es el éxito en mi caso a veces digo que el éxito es seguir al lado de mi mujer mis viejos me reconozcan y que mis amigos con los que me crié en la infancia me vean parecido a lo que era cuando siempre fue malo jugando a la pelota pero por lo menos mientras que jugábamos a la pelota en el barrio y sostenerte vivo en este país dinámico y divertido como es la Argentina 20 años más tarde creo que en ese sentido me considero un afortunado y un exitoso pero cada uno que lo define de una manera distinta y creo que es permanecer, es perdurar, es ver que para mí también uno puede lo podés también ver cuando vos llegas a tu casa te alcanza para poder suplir para los sueños de tus hijos para poder darle una linda educación a tu familia y te sobre un poco para pensar en la jubilación o el retirada tuya o el proveer para tus padres muchos de nosotros quizás también venimos de padres que ya se han avanzado de edad algunas veces no tienen ni siquiera techo propio y vos podés comprarle un techo a tus padres para mí la vida es como una suerte de viaje no sé si uno llega, pero sí te vas dando cuenta que creo que algunas de estas cosas que te estoy diciendo por lo menos a mí me marcan un progreso, un crecimiento ver a la gente que trabaja al lado tuyo feliz, agradecida ver que la gente rechaza quizás otra oferta para irse a laburar a otro lugar y decide seguir quedando a trabajar al lado tuyo todo eso es parte de este combo que creo que entonces no arribamos son mojones que creo que en la vida vamos pasando y los vamos viendo y bueno, para mí es eso, sentirte como afortunado cada vez que vos un poco mirás afuera la película de otras personas afuera voy a decir, bueno, me siento una afortunada una afortunada vamos con la siguiente pregunta un lujo recibir una pregunta del señor Daniel Colombo acá vamos Dani, pregunta tuya quería preguntarte, ¿cómo es la fórmula? si es que existe una fórmula para poder liderar con entusiasmo y motivación a equipos tan grandes como por ejemplo el que llevan adelante en RIMAX Argentina y Uruguay secreto, fórmula como bien vos sabés por ahí fue como una pruebita que me estabas haciendo no hay creo, nosotros con alguien charlaba hoy que yo le decía que nosotros de alguna manera fue como que nos tropezamos con nuestra manera de hacer las cosas porque probamos de repente lo que muchas veces te dicen de vender, de crecer nadie te dice hacerlo cualquier costo yo creo que muy pocas personas realmente salen y se levantan a la mañana para decir, bueno, me importa absolutamente nada la gente o el cliente o lo que fuera pero en algún lugar creo que inconscientemente cuando salimos tan enfocados en hacer el negocio para tapar un hueco para proveer para la familia o por lo que fuera lo terminamos a veces haciendo a cualquier costo y nosotros intentamos y gracias a Dios no nos salió a hacerlo digamos de esa manera entonces todo lo que intentamos y caímos un poco en buscar dentro de nuestras herramientas internas que teníamos entonces cuando nos quedamos como que viste, sin manuales o cuando probamos absolutamente todo volvimos a la caja de herramientas que teníamos nosotros en casa si llegaste hasta acá suscribite a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad creo que a veces perdonamos errores cuando genuinamente sabemos que del otro lado a la persona le importás entonces me parece que hoy lo que ocurre dentro de nuestro universo lo que pasa un poco dentro de esta de todos los proyectos claramente la madre es RIMAX por lo menos la nuestra en todos los que estamos y creo que lo que lo que ha sido un poco nuestro ingrediente más importante creo que es preocuparte generalmente por la gente buscar que la otra persona le vaya bien dilatar a veces postergar a veces tu gratificación o tu ganancia y durante mucho tiempo que había una conversación con doti interna secreta por así decirlo quizás con el financiero digamos solamente nuestro de decir che algún día veremos que esto dé su fruto económicamente y bueno con 18 19 años de emprendimiento hoy esa fórmula si la podemos llamar fórmula nos ha resultado y después la otra cosa que si yo podría creo que decir es rodearte de buena gente cuando vos trabajas con gente que elige venir a trabajar que se siente parte que se pone la camiseta eso es maravilloso así que gracias Dani por la pregunta y ojalá que después nos contarás vos este cómo estuvo hola Seba cómo estás mi nombre es Giovanna soy de Remax Family de Paraguay y mi pregunta sería cómo se puede hacer para mantener la constancia y lograr los objetivos Giovanna muchísimas gracias por tu pregunta hace tiempito que estuve por allá y ya volveremos aprovecho para mandar un cariño un saludo especial a toda la gente del Paraguay que nos acompaña y nos sigue constancia y objetivos yo creo que es difícil digamos alcanzar nuestros objetivos nuestros sueños si no hay constancia ¿no? porque independientemente o sea lo que nos propongamos en la vida en la vida no es un camino de rosas y de flores con lo cual atravesamos tormentas desafíos situaciones y si uno no es constante no llegamos pero la otra también que quizás cuando pienso en objetivos me parece que es importante poner objetivos pequeños y alcanzables si yo cuando me compré el primer par de zapatillas se hubiera propuesto correr 42 kilómetros probablemente no hubiera podido correr 42 kilómetros me hubiera sentido frustrado me hubiera abandonado y nunca más me hubiera puesto un par de zapatillas entonces creo que ponerte un par de zapatillas y decir los primeros van a ser 5 ¿no acuerdo? y para mí correr los primeros 10 kilómetros también fue digamos algo la constancia es un ingrediente clave pero ponernos objetivos que podamos ir tildando de a poquito y de pronto un día estás corriendo 42 kilómetros o lo que te propongas cursando los Andes ¿no? así que constancia y objetivos vamos con la última pregunta que ha seleccionado el equipo y es de Juan Amaya hola Sebastián muchas gracias por el espacio mi pregunta va apuntada a que el mundo hoy por hoy quiere saber quién está detrás de un servicio ¿no? ¿qué piensa Sebastián Sosa de la humanización bien sea de servicios personales de servicios inmobiliarios del emprendedor como tal mostrándose como humano como persona para poder fidelizar mucho más el servicio que presta cargo Juan que nos nos sigue desde allá de Delaware así que un cariño saludo grande Juan tu pregunta es sumamente es interesante bueno si los que me conozcan a mí saben más o menos que como que no me guardo absolutamente nada y que soy bastante parecido a lo que aparece en las cámaras con lo cual yo creo yo creo que hay que ponerse digamos creo que como uno es en el sentido de que creo que a mí me parece que tal cual dijiste vos compramos y no solamente compramos la persona el lado humano sino compramos la historia compramos el proyecto compramos está muy de moda hace ya un tiempo el storytelling que creo que tiene que ver con que también humanizarnos a nosotros mismos con lo cual creo que las grandes marcas y las pequeñas marcas que de alguna manera también están sabiendo surfear en el mundo de la alta competencia que hay hoy ganar un cliente ganar mercado ganar share saben contar su historia tienen una historia que contar y pueden humanizar digamos en el sector inmobiliario y yo entiendo Juan que vos también estás en la actividad inmobiliaria muchas veces está este miedo también de que la inteligencia artificial la computadora todo esto va a venir a reemplazar a los seres humanos a la gente inmobiliaria de carne y hueso y yo creo que y hay muchas otras personas que yo las escucho porque digamos para mí no para mí el que está en peligro por supuesto es el que no sabe utilizar estas herramientas que tenemos hoy en día pero para mí el que corre riesgos es el que justamente no pone de sí arriba de la mesa el que no conecta con el cliente el que no comparte su historia el que no empatiza con la persona del otro lado así que desde mi lugar yo abrazo la humanización como creo que decías vos digamos esto de humanizar las marcas los proyectos las historias me parece para mí que en este mundo de alta tecnología e información es el camino por donde hay que ir bueno les mandamos un beso un cariño de parte de todo el equipo de Emprende con Propósito Seba Sosa abraza un propósito desafía al mundo e inspira algún amigo tuyo en el día de hoy